Jorge Isaac 115, Alex PH, Gross Electro, Mr. Denyox y Blen Frechion juntos por primera vez en toda su historia. Si este video llega a tener más de 50.000 likes, les prometo traer más videos juntos. ¿Tienes minis para repartir? Sí, aquí hay uno. Les cambio mi lanzamendas por 100 pavos. Quiero lanzamendas por 100 pavos. Solo tengo 5.000. Llevo puro sniper, no llevo nada. Alguien necesita un escudo. Creo que no le han dado nada. Toma neox, ya estás al 5. Veo gente cayendo por ahí. Vamos a ver si mis habilidades de sniper… ¡Uy! ¡Uy! ¡Cayó gente aquí! ¡Ya cae un helicóptero, chicos! ¡Aquí hay! ¡Dere, dere, dere! ¡Dere, dere, 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 dere! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Se va a botar, se va a botar! ¡Eee! ¡No! ¡Se va a botar, se va a botar! ¡Ahí está! ¡Se quedó, se quedó! ¡Me tiro, me tiro! ¡No! ¡Vamos! ¡Alto, 30 y 30 de daño! ¡Vamos, 2! Tengo uno aquí, tengo uno aquí. Aquí abajo. ¡A 80! Ahí abajo, le salvé la vida. Jorge, Jorge, aquí fuera. ¿Tienes uno aquí, eh? Le estoy dando con helicóptero Aquí, aquí ¡Mátalo, Jorge! ¡Muere, Jorge! ¡No! ¡Me arrebató, maldito! ¡No! ¡Me mató! ¡Está loco ese! ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Dónde está muerto? No, solamente a los otros dos ¡No! ¡Se me acaba tres! ¡F! ¡F! ¡No! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Lo deja al toque! ¡Al toque! ¡Al toque! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Venga, Jorge! ¡Condy remató todo frente a mí! Sus tarjetas siguen bien, ¿no? Sí, sí, sí ¡Ahí va! ¡Bueno, Jorge! ¡Ándale! ¡Vamos, Jorge! ¡Golteamos! ¡Golteamos! ¡Es tuyo! Me gusta por detrás ¡Marque en un sitio! ¡Parque! ¡Parque! Estoy bien imbécil, me estoy yendo a otro lado Pensé que estoy cayendo en un parque ¡No! ¡Bueno! Te confundiste a mi canción y te fuiste al Free Fire ¿No cayó gente? No, no, no... Ahora sí hay que agarrar materiales porque... Sí, sí, sí No tenemos nada en la parte de la masa Jorge, ¿tienes tú los minis? Sí, cuatro Mira, Jorge, tengo algo que tú no Ya voy, ya voy ¿Eh? ¡Rucheamos! ¡Rucheamos! Voy más rápido, voy más rápido ¿Cuál es la estrategia para ganar? La estrategia... ¿Vamos a carrete o acantilado? Hay que campear, ¿no? A ver... ¡Uy! Caemos aquí en el... Tengo un botiquín por si quieren echárselo Ya volvieron también el drop ¡Eh! ¡Nos disparan! Esperan, esperan De acá, acá, acá No los veo, no ¡Uy! ¡Casi, casi! Sí Nos bajamos en carretes Ah, parqué encima, encima de la pantalla A ver tus habilidades... De piloto ¡No confío en él! Escuchen muy cerca, ahí vienen para acá Jorge, los tienes ahí enfrente A ver... No los veo... Ah, los veo, los veo, los veo Llego sniper ¡No! Uno está blanquísimo, eh Allá van C4 Están blanquísimos todos No tienen escudos Vamos, vamos, vamos ¡No! Ya cayó, cayó uno, cayó uno ¡Vamos, oblega! Atrás tuyo, oblega Atrás tuyo, oblega Son dos, son dos, son dos, son dos Son dos, son dos, son dos Me dio con lanzagranadas No puede ser... Aguántale, aguántale Que estoy aquí Y aquí, aquí, aquí ¿Vale? No, ya me remata Vale, vale, vale Aguantar, aguantar Es que tienen dos... Dos squads, ¿no? ¿Uno muerto? ¡Eh! ¡Una bala, una bala, una bala al otro! Uno muerto y el otro una bala ¡Ah, blan! ¡Ahí está el otro! ¡Dale, blan! ¡Dale, dale! Ahora, ahora ¿Ya están todos muertos? Sí, 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 sí Bueno, bueno Quiero que cojan el helicóptero y nos vayamos a finca ¿Dónde está el... La fogata? ¡Oh, un cofre legendario! ¿No lo habéis visto? ¡Cojan el helicóptero! ¿Dónde está el helicóptero? En la pantalla, en la pantalla Está arriba No... Ah, ya lo vi aquí, 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 aquí Ahí está ¡Qué asco! ¿Cómo lo parqué ahí? A ver si no se destruye todo ¿Cómo llego eso ahí? ¿Qué pasa? Sí, es cierto No entiendo cómo llego Arranca, arranca, arranca Explote ¡Aceler, aceler! ¡F por Blen! 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 ¡Espero que lo explote! El mejor piloto del mundo No mires para atrás, bro Hay que ir a la agencia a ver si encontramos una lancha Donde he marcado hay un helicóptero, Blen ¡Sálvense quien pueda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corran, cabrones! ¡Corran, corre, corre! ¡Uh, vinda! ¿Los revivieron? Ah, qué gracia Sí, sí, sí Ahí voy yo ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! Llevo más vendas Diez vendas, diez vendas Tiene una lanzadera Tiene una lanzadera en sus vatos Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Vale, te las tiro, te las tiro Gracias Ya estamos aquí, eh ¡Oh, al toque, chavales! No morimos Vamos a tener ¡Híjole! No, sigamos Voy a quitar el otro rostro Yo sí llego, yo sí llego Te digo buenas Sí, sí, guatate una Guatate una Sí, sí llegamos, chicos ¿Por qué vienes detrás de mí? No, no llegamos No llegamos Uy, va a quitar de dos en dos ¡Oh, oh! No, Efe No, Efe ¡Efe! ¡No! ¡Efe! ¡Qué asco! ¡Cárgame, cárgame, cárgame! ¡Guátame! ¡Guátame, guátame! ¡Guátame, guátame! ¡Guátame, guátame, guátame! ¡No, no! ¡Guátame! ¡Si tengo sue... ¡Uhh! ¿He escuchado un cofre? ¡Uuh! ¡Hógh! ¡Oh, vau! ¡Guátame, salvación! No vine con toda la suerte Venga Venga Vigila viquila, volando Volando A la derecha no hay un cofre En la cajita del lejos ¡Wow! Efe ¡Leén! ¡Leén, abandona, abandona, abandona! ¡Abandona la partida! Ere ... ¡Abandonad, abandonad! ¡Abandonad la partida, Blen! ¡Abandona! ¡La de aquí! No le des la kill No le des la kill a nadie, abandona Abandona, abandona A la bestia, ¿qué está pasando aquí? Sigue subiendo, hasta el cielo, sigue subiendo Ahí está la otra ¡Corre! Ahí está, nada ¡No! ¡No! ¡Era el strat completo! Me gusta por detrás Yo veo que nos equipamos bien y vayamos a buscar acción Mira, estoy cocinando un pollo No quiero una hamburguesa, Blen A ver, yo creo, chicos, que si ahora Directamente nos vamos a albercas En albercas nos encontramos a alguien ¡Al ataque, visitantes! Se van, se van, vamos, Blen, vamos, vamos Hay uno ahí cerca Es nuestro Hay uno con el sniper ¡Sí le llegó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué buena! Ahí les voy, les voy ¡Es del pollo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ninja! ¡Guerzo! ¡Están cayendo bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué es con tu dindas? Pero que buen explosivo fue este ¡Llegamos, sigo contigo, Blen! Ya llegamos, llegamos, llegamos ¡Ya llegamos! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡No tiene vida, no tiene vida! ¡Está en fuego! ¡Está en fuego! ¡Oh! ¡Le ha metido! ¡No me voy! ¡No me voy! ¿Qué le metió? No me maté, 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 no me maté No, no me maté, no me maté No, ¿por qué me revientan? No, siempre me revienta Siempre me revientan a mí Vale, hay uno aquí, eh No, lo tengo arriba de mí, lo tengo arriba de mí No Está bien tocado, está bien tocado, Jorge Está blanco, está blanco, está blanco No, me mató ese guato ¿Muerto? Te va a rematar, chicos, estoy hasta el suelo Te remata Solo es uno, solo es uno, está aquí, el mida, se está subiendo ¿Está subiendo? Sí, van a la altura y lo van a ver Ya se fue en la alzadera ¿Dónde está la tarjeta de Blen? Todavía no me pueden remar, creo Ah, no, sí, en albercas puede ser, ¿no? Una bala, una bala Está aquí, está aquí, está aquí, cae, 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 perro, cae, perro Ojo, por casa Yo agarro mi coqueto, para vivir a casa Sí, 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 sí Tengo un brincador, si quieren nos vamos en la... Aquí hay uno, hay uno puesto ¿Qué? ¿Pero llame mi arma chicos, por favor? No RUENA ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se rompí Pum, pum, pum Misión de rescate Soy muerto ¿Qué tal si lo revimos haciendo un baile? No, 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 solo Ravio ya Está así un sniperazo y se van a partir Un ritual, un ritual de eso Eh, agente, agente Muere, porre Es bot, es bot, creo que es bot No, no, no es bot No, oye, ¿por qué no muere? ¿Qué hack? ¿Qué carajos? Entonces creo que hay un squad de bots No, 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 era de extorsionarlo, extorsionarlo Hay gente aquí, hay gente Creo que esos son bots, eh Si son bots, es un squad de bots Hay otro aquí arriba ¡Más de los hablados! ¡Eh! ¿Ya nada más quedan dos? ¡Astrapunto! ¡Vamos! ¡Solo en cada bot! ¡Y están muertos, chicos! Gracias por ver el video.